Ahí lo escuchamos muy atentamente al doctor Galassi. Él hablaba de donaciones, de que habían encontrado también un patrullero. Dice que Barraza estaba en desuso y uno participó de un remate de vehículos del Estado. Ahora uno se pregunta, la gente debe estar sacando sus propias conclusiones, ya lo sacó el viernes, lo debe estar sacando, se pone a pensar. A ver, por allí, ¿con qué liviandad se entregan elementos de tanto valor a asociaciones que supuestamente llevan adelante un trabajo social? Veamos la gran cantidad de elementos que se secuestró, la gran cantidad de bicicletas para niños que se ha secuestrado el día entre el jueves y el viernes, particularmente el viernes, en los domicilios de Barraza. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una institución o una fundación, entre comillas, reciba tanta donación por parte del Estado? La causa, la carátula de esta causa es defraudación al Estado. Es lo que estipuló la fiscal, la doctora Irala, la fiscal que entiende en la causa. Se va a seguir investigando. Lo que dijimos el viernes, ratificamos en el día de hoy. Me parece, o nos parece, y la gente inclusive nos preguntaba en el fin de semana, ¿qué opinan? ¿Le creen o no le creen? Es difícil que una persona que supuestamente se dedica a la pesca comercial tenga esta gran cantidad de elementos. Si no fuera por cuestiones de donación del Estado, como lo dijo el doctor Galassi, que también parece incomprensible que se haga de esa forma, inclusive por decreto, y entre otras cuestiones. Uno conoce, uno recorre también, uno no vive dentro de un frasco, y sabe cómo la vida forzada de los trabajadores, como todos, como todo trabajador, como todo laburante, que viven en el día a día, se esfuerzan para llevar, obviamente, el pan a su casa. Uno conoce quizás el lugar más emblemático del barrio de los pescadores, allí bajando el puente. Son laburantes permanentes, que les cuesta, como a todos, poder sustentar o llevar adelante una familia. Por eso nos parece raro, nos parece raro, muy raro, que si Barraza solamente se dedicaba a la pesca comercial, tenga toda esta cantidad de bienes. Tendrá que justificarlo, lo dijo muy bien la fiscal, por ahora son justificaciones de palabras, de palabras, tendrá que llevar los papeles correspondientes, pero uno le choca también, le choca mucho este tipo de hechos, porque uno se encuentra con tantas necesidades, lamentablemente, en todo sentido, y que una sola persona, o una sola institución, o una sola fundación, como quieras llamarlo, tenga todo este tipo de cosas, seis camionetas, tractores, canoas, lanchas, en fin. Sinceramente, la gente no cree, no cree en este tipo de cosas, en que lo va a justificar, no cree en que todo se realizó con el trabajo solamente de pescador, la gente no cree. No cree porque la gente ya está cansada de este tipo de cuestiones que ya pasó otras veces y que vuelve a suceder. Por eso es bueno por allí que los gobiernos no permanezcan tanto tiempo en el poder, porque después comienzan este tipo de vicios y demás. Siempre es buena la alternancia en ese sentido. En todos los gobiernos, ojo, hay que tener en cuenta eso. Pero la gente, este tipo de cosas, que somos una fundación, que somos pescadores, podemos justificar, la gente no cree. Nadie cree. Pero bueno, la justicia está investigando y dejemos trabajar a la justicia con tranquilidad y que haga lo que tenga que hacer, particularmente. Así es. ¿Usted cree o no en esto? ¿En qué? En estas cuestiones. Y me parece a mí hacer un decreto para darle una camioneta a una fundación o a un líder piquetero, me parece como mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánta gente que se levanta todas las mañanas para ir a laburar? ¿Cuántos docentes que tienen que hacer kilómetros para llegar a sus escuelas? Y no escuché que le hayan dado una camioneta para que pueda llegar, para que le pueda llevar las cosas a los chicos, que sabemos que los docentes de las escuelas rurales, los directores tienen que llevar el pan, la hierba para hacer el mate cocido, porque hay muchísimos niños que los están esperando. Y nunca escuché que sea un decreto para entregarle a un docente rural o a una salita, pero yo no escuché, capaz pasó. Sí, sí. Por eso, por eso. ¿Saben qué? Da bronca. Da bronca este tipo de cosas porque, como decía Lili, hay muchos sectores necesitados, muchos sectores que la pelean día a día, en fin. Y hay instituciones o hay personas que, amparándose en una institución social o amparándose en una fundación, recibe todo este tipo de elementos, cantidad de bicicletas, de canoas, en los tiempos que estamos viviendo. Y en cualquier tiempo, entonces, sinceramente da bronca. La gente la enerva a este tipo de cuestiones, la enerva porque, bueno, sabemos que la situación es muy compleja, muy difícil para todos. Y ver que una sola persona, una sola institución, recibe por decreto camionetas y entre otras cosas, que lo va a justificar. Y para colmo, a ver, las expresiones, las expresiones también tienen que ser un poco de humildad de parte de las personas involucradas en este tipo de hechos. No hay que llevarse el mundo por delante, por ser dirigente social ni nada por el estilo. Hay que tener un poco de humildad y decir las cosas como son. Entonces, quizás en otros momentos tuvieron poder, quizás en otros momentos tuvieron poder, pero ese poder se termina. Esto es como una rueda, uno por ahí está arriba o por ahí está abajo. Entonces, hay que actuar bien siempre en la vida, siempre, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar el día de mañana. Y por allí hay cierta soberbia a este tipo de personas que hacen que a la gente le des más bronca todavía. Entonces, eso es lo que a uno la mente lo enerva y lo pone muy mal. Este tipo de situaciones raras, raras, raras. Gracias.